La representante de Derechos Humanos en Santa Cruz critica la dejadez de la Defensoría del Menor. Lo hizo tras la agresión de una madre a su hijo que fue grabada y subida a estas redes sociales. Las imágenes son tremendas. Ver a ese niño, no mamá, no papá. Yo no puedo, no puedo aguantarme. El dolor que siento cuando maltratan a su niño, a su bebé. O lo botan por ahí, no puedo aguantar. Yo le pido, seamos más madres que mujeres, que esposas. Madre está primero. La madre tiene que sacrificarse por ese niño, pero no así maltratarlo, de ninguna manera. ¿Cómo va a ser que una madre utilice, presiona, explota a su mismo hijo? Primero, de que es la consecuencia, ¿por qué te pareces a tu padre? ¿Por qué no te quedaste con tu padre? ¿Por qué te quedas conmigo?